Bueno, muy bien, estamos inaugurando esta charla en esta plataforma en un momento tan particular, contexto que nos invita a ser muy creativos y a ver todas las oportunidades que emergen a nuestro alrededor a partir de una quietud que tiene que ser puro movimiento, pura inspiración, pura creatividad. Hoy tenemos una situación que fue muy sorprendente para mí, y no tanto en realidad, porque una de las oportunidades tiene que ver con la expansión hacia muchos más lugares de los que hubiéramos conseguido llegar de ser presencial la charla. Tenemos gente de México, de Colombia, de Chile, de diferentes provincias, del Chaco, de Mendoza, de Córdoba, un montón de gente inscripta que se va a ir sumando seguramente con el correr de la charla. Y para todos ellos, antes de empezar con la charla formal, les quiero dar la bienvenida y contarles un poco de qué se trata Estudio Urbano, que es un gran espacio de formación y de divulgación de proyectos musicales. Y también un centro de oficios que se complementan con la práctica musical. Es un gran punto de encuentro entre músicos y músicas. Y todos aquellos que trabajan o quieren trabajar en lo que se complementa necesariamente con la práctica musical, desde management hasta sonido, prensa, redes visuales, fotografía. Es un gran tejido de encuentro y de interacción que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y que quizás, gracias a este momento tan raro, empiece a pasar lo que está pasando ahora. Que se empiezan a tejer redes e interacciones entre diferentes personas ubicadas en diferentes puntos del continente y del país. Así que es un honor para nosotros darle la bienvenida a todos ustedes y además un lujo para nosotros poder contar con Paula Rivera, vicepresidenta de Inamu, para contar. Y esto lo digo yo, entre paréntesis, que viví la experiencia en algún lejano mixur en Colombia. Puedo decir que es la persona que más sabe de ferias y mercados de música que yo conozco, me podría decir que en el país. Pero bueno, no la vamos a poner colorada desde el arranque. Así que, Paula, te doy la bienvenida y después a Nico, mi compañero de este urbano, le doy la palabra también para que nos cuente un poco algunas premisas. La primera es paciencia y comprensión porque la plataforma, bueno, nos hace aprender sobre la marcha. Así que, hola Pau y después Nico, contanos un poco cómo estructuramos el encuentro. Bueno, antes que hable Pau entonces, los saludo a todas y a todos del otro lado. La verdad que es un placer para el estudio urbano estar en esta charla. Paula, como dijo Leán, sabe un montón acerca de mercados internacionales. Es algo que es muy importante, más en este momento que nos toca vivir a la humanidad. Es un momento de incertidumbre total. De eso también vamos a estar hablando en esta conversación. Lo importante es que todas las dudas que tengan, las vuelquen directamente sobre el chat de YouTube. Nosotros vamos a estar seleccionando algunas preguntas, las más significativas, las más relevantes, para luego trasladárselas a Paula sobre el final de la exposición. Eso como para que lo tengan en cuenta. A medida que la charla continúe, avance y se inicie, y tengan dudas, cuelquenla directamente en el chat. Nosotros nos vamos a estar fijando. Después, esto que decía Leandro, paciencia para nosotros también es una novedad. Manejarnos de esta manera, por lo general, todo es por el medio presencial, en el estudio urbano. Y si tenemos algún inconveniente, lo vamos a ir resolviendo. Pero bueno, más que nada, tengan paciencia. Ahora sí, Paula, te damos la bienvenida formalmente. La verdad que es un placer. Vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música Dinamo de Argentina. Presente aquí con nosotros en esta charla de estudio urbano de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Acerca de los mercados internacionales, la actividad de las ferias, mercados internacionales de la música. Ese es el título de esta charla. Así que, bueno, bienvenida, Paula. Bueno, muchas gracias, Lea. Muchas gracias, Nico. Me uno desde la palabra paciencia porque también, bueno, yo vivo medio en el campo, así que esto de la conectividad es algo que me está dejando a gambo últimamente. Así que paciencia, vamos a hacer lo mejor posible. Tenemos varias herramientas preparadas por si la cosa no funciona. Muchas gracias, Estudio Urbano. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Bueno, soy Paula Rivera. Yo llevo casi 2 décadas trabajando en el sector productivo de la música independiente de Argentina con artistas argentinos y artistas también latinoamericanos y dándole muchísimas vueltas al mapa, al mapa mundi. Hace poco menos de 3 años que, asumiendo el desafío de la gestión pública, tuve el honor y la responsabilidad de ser designada vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, del INAMU, de ser parte de este directorio. El INAMU es un ente público, no estatal, que nació a partir de la creación de la ley 26.801, que la conocemos como la ley de la música, que, sin dudas, es un histórico logro de la organización colectiva y federal de músicos y músicas de todo nuestro país. Es una iniciativa y una meritancia que logró concretarse, creo que es inédita, y hoy nos está dando la posibilidad de encontrarnos acá en esta charla y de tantas otras maravillosas acciones que lleva adelante el INAMU. Bueno, en el 2018, luego de haber aterrizado en el instituto, comenzamos con este desafío de desarrollar una línea de fomento que se especialice en el fomento internacional para la música argentina independiente, que a su vez también fue llevar al INAMU a los distintos escenarios y de las distintas comunidades de la música independiente fuera de nuestro país. Seguramente, la mayoría de las personas que estén acá presentes compartiendo con nosotros este rato desde la virtualidad están más familiarizadas con los fomentos que el INAMU cada año ofrece desde hace ya 6 años en su convocatoria. Seguro haya personas que hayan sido beneficiarias. Seguro muchas de ustedes también estén registrados en nuestro registro nacional de músicas y de músicos o en el de la actividad musical. Si no lo están, lo pueden hacer rápidamente en algún momento 2 minutitos de su vida, entran a www.inamu.musica.ar, buscan los registros y se registran. Así quedan en contacto y empiezan a poder participar de todas estas, esta gran cantidad de acciones que lleva adelante el INAMU. Pero, bueno, es probable, como les decía, que no hayan tenido contacto por ahí tanto con los fomentos internacionales. Son verdaderamente más nuevos. Estamos todos un poco viviendo por primera vez esta experiencia y mediante esta invitación que nos hace hoy Estudio Urbano desde la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la idea es poder brindarles la información que vayan teniendo y que puedan ir teniendo en sus radares a la hora de pensar en acciones que se puedan proponer para proyectarse con sus proyectos o sus bandas o solistas, digamos, más allá, un poquito más allá de la Argentina. Bueno, como decía Nico, está bueno si tienen ganas después de sumar preguntas porque eso siempre, ese feedback del final puede ser muy enriquecedor. Entonces, nada, en este ratito virtual vamos a compartir herramientas que el INAMU viene ofreciendo desde el comienzo hasta el día de hoy. Y, a su vez, cómo estamos un poco más atentos también a las señales en el día de hoy de las ferias y los mercados a partir de que nos atraviesa la pandemia y cómo estamos trabajando también la reconfiguración de estas acciones que, de alguna manera, bueno, van tomando otro color y otras formas, como encontrarnos hoy en un espacio virtual. Y que, sin duda, las ferias y los mercados no van a desaparecer. De hecho, están haciendo un gran esfuerzo. Son casi todos emprendimientos también independientes a lo largo por todo el mundo. Y, bueno, no es que van a desaparecer, sino que también nosotros estamos ahí en constante diálogo y se están reformulando y se están apostando justamente a modificarse y a virtualizarse o a esta figura mixta de lo presencial y lo virtual para seguir teniendo al mundo de la música independiente conectada de alguna manera. Bueno, les propongo unos 40 segundos de un videíto un poco para entrar en calor en este día frío, por lo menos desde acá, desde Villa Elisa. Y que, bueno, nos metamos de lleno a esto que tiene que ver con el fomento internacional. Nico, ¿estás ahí para compartir el videíto del Inamu? Sí. Dame un segundo. Vale. Ajusten de a poquito los volúmenes los que están... ¡Gracias! 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 A ver, además yo me fanatizo hablando de todas estas cosas como a mí me encanta. Entonces, por ahí si necesitan interrumpirme, me interrumpen y conversamos de lo que haga falta y aclaramos lo que haga falta. También vamos a tener algunas ahí participaciones estelares de músiques que están por ahí escondiditos y que también nos van a contar sus experiencias. Pero, bueno, el fomento internacional del Inamu se estableció como una primera instancia de trabajo de 2 años, 2018-2019, que es hasta donde hemos llegado, haciendo foco en llevar a la música argentina independiente a unos eventos que se denominan ferias y mercados internacionales. ¿Sí? Ferias y mercados internacionales que exclusivamente son para la música independiente de todo el mundo. Para, digamos, para todas las personas que se fueron postulando también fue muy importante la instancia de capacitación, no solo es que te llevábamos a algún país donde se realizaba la feria de mercados, por supuesto que pensamos mucho en capacitar los proyectos, los acompañamos de esa manera, así que todo este fomento que no era nada más viajar también tiene que ver con un eje fuerte en la formación para después garantizar el mayor potencial de participación, ¿no? Para tenerlo garantizado. Porque si no, es todo un esfuerzo que a veces uno hace hasta llegar a ese lugar y regresa sin haber sentido que pasó nada. Es muy importante también destacar que, dadas las características particulares que tiene el Inamu como organismo, su creación, la ley de la música, que en el artículo justamente 9 en el inciso J menciona lo de promocionar la música argentina en el mundo, la salida al mundo del Inamu también como organismo, junto a las bandas, junto a los proyectos, como modelo de instituto de fomento también permitió darlo a conocer. Que eso también es muy importante y la verdad es que es muy emocionante cuando uno transmite la figura, la historia de cómo se trabajó la ley, de cómo nace el instituto, etcétera, y qué es lo que está pasando hoy en Argentina con esta figura. También es muy emocionante a la hora de que las personas que lo podemos transmitir. Entre julio del 2018 y diciembre del 2019 lanzamos un total de 8 convocatorias. Me atrevo a decir que es algo que nunca antes había sucedido en Argentina en el sector de la música. Lo digo con total humildad y hoy a la tarde hablábamos con Diego, Diego Boris, el presidente del Inamu, que él me decía, qué loco, es una de las joyas que tenemos, qué joyita. Y le digo que es verdad. O sea, el esfuerzo que hace el Inamu en sostener algo que la verdad que de a poquito va creciendo y de a poquito también va creciendo a partir de que los músicos vuelven, las bandas vuelven y nos cuentan cómo les fue y mejoramos las posibilidades. Pero ya entre 2018 y 2019 logramos 8 convocatorias para que los músicos puedan salir al mundo con sus proyectos. Esta estrategia de acción que les comentaba tiene un eje en llevar las músicas independientes a estas ferias y a estos mercados internacionales. Estos eventos están por todo el mundo, están en Latinoamérica, están en Norteamérica, están en Asia, están en Europa, están en todo el mundo, están en África también. Y nosotros escogimos los principales eventos, los claves, los que sabemos que vienen funcionando donde también la música de Argentina tiene mucha recepción y que se realizan para el sector de la música. Y diseñamos primero una acción pensando en estimular lo que serían los circuitos regionales. Lo primero que hicimos en 2018 fue enfocarnos a la región en Sudamérica y Centroamérica y fuimos por Chile, Colombia y Brasil. Y para luego, en el 2019 ya extendernos un poco más, seguimos trabajando, por supuesto continuamos con los circuitos y potenciando los circuitos regionales, pero también dimos un salto a México que eso abre también todo un mundo de lo que es América del Norte y nos atrevimos valientemente a darle un paso al querido continente europeo, participando en lo que es el WOMEX, que es, hay una mosca en mi casa, esto es increíble, esto es en vivo y en directo, al WOMEX que es un evento itinerante, es la feria más grande de la música de Europa y que es itinerante porque va cambiando todos los años de países. El año pasado cuando Orinamu participa por primera vez con proyectos musicales que fueron seleccionados por el WOMEX se hizo en Finlandia, así que llevamos a la música argentina hasta Finlandia para todo el resto del mundo. Ahora, ¿qué son estas ferias, qué son estos mercados internacionales de la música que más de uno se debe estar preguntando y está bien? Bueno, hacemos una primera parada acá mismo. Nico, si estás por ahí, tenemos un videíto. Sí. Hola, hola. ¿Al otro lado? Hola. Sí, ahí sí te escucha perfecto, dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Voy por el segundo video, Pau. Sí. Vamos por el segundo video donde vamos a ver, si prestamos atención, vamos a encontrar como todo el espíritu de lo que pasa en un mercado y una feria, que no es lo que habitualmente nos imaginamos. Por ahí nos imaginamos más un festival. Fíjense bien todo lo que pasa ahí, todos los componentes, qué pasa con la gente y los espacios. Así empezamos a hablar de esos ejes que componen estos espacios tan particulares que son las ferias y los mercados. Muy bien. Ahí voy. Un segundo, ¿eh? Sí, por supuesto. Paciencia. Paciencia y paz. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. de dónde se encuentran estos espacios de stands, estas mesitas donde están conversando, los shows afuera, los shows adentro, los espacios más de relax donde me puedo cruzar con alguien tomando algo y cargando. En fin, bueno, poder llegar a estos espacios no es imposible para nadie. Yo lo digo siempre. Creo que, nada, yo hace muchos años llegué de la mano de un artista con la que trabajaba, que era recontra independiente, no la conocía a nadie, hicimos todo un esfuerzo, nos mandamos, fuimos. Y la verdad es que nos dimos cuenta que es un espacio más de una comunidad habitual que uno tiene, que es el ambiente de la música. Es como casi familiar lo que pasa en estos eventos. Todo el mundo está con buena predisposición. Pero hay que saber que a la hora de acceder a las ferias y los mercados internacionales, también se convierte en una instancia que, sin dudas, nos demanda mayores esfuerzos. Por eso el INAMU hace mucha énfasis en esto de la capacitación previa, de tener una guía que, si después ingresan a la página web del INAMU en promoción al exterior, la pueden encontrar y se la pueden descargar. Una vez que ese artista, esa banda fue seleccionada, nos ponemos directamente a trabajar. Y acá el desarrollo y el conocimiento de las propias habilidades y la conciencia respecto de las posibilidades y los límites de nuestro trabajo es muy importante. Y estoy hablando de conocer el proyecto propio. Que eso es todo, también es una tarea. Estos espacios nos ponen casi en el desafío del autoconocimiento del estado de mi proyecto musical, ¿sí? Porque soy yo mismo. Es yo, persona música o con mi banda, participando directamente en la vinculación con todos estos jugadores que uno encuentra y que a veces son nada más que 2 días o 3 días y es muy poco y son pocas las horas, en definitiva, aunque uno termine agotado después de la primera jornada, nunca termina de alcanzar. Entonces, es uno mismo, es uno con su proyecto musical, con sus compañeres, en la vinculación con todos los jugadores de la industria que estarán dando vueltas ahí para presentarles mi proyecto. Bueno, yo ahora me voy a atrever a compartir una, si sale bien, unas plaquitas donde ustedes van a ver algunos nombres de algunos mercados, si tienen tiempo ahí para agarrar una larpicerita, para los que no los conocen, por ahí pueden anotar los nombres, pueden anotar las páginas web e incluso navegarlas un poco en algún momento, inscribirse en las listas de mailing para recibir información. Está bueno empezar como a tomar contacto más allá de si el Inamu larga o no una convocatoria o si nosotros empezamos a poder seleccionarlos o no, perdón, beneficiarlos o no porque fueron seleccionados por el mercado. Esto es muy importante también destacar que las 8 convocatorias que hizo el Inamu, el Inamu no elige las bandas. Las bandas se postulan y son los jurados internacionales que tiene cada uno de estos eventos que eligen una nómina X de cantidad de bandas argentinas que convenimos, que por medio de convenios establecimos que iban a viajar. Entonces, bueno, voy a compartir estas plaquitas. Ahí vamos a poner. Sí. Primera interrupción porque quería comentar algo a lo que dijiste vos. Es algo en lo que trabajamos muy fuerte también en Estudio Urbano en el proceso de autoconocimiento de una banda respecto de su propio proyecto. Totalmente. Muchas veces a mí me ha tocado estar en rondas de negocio como comprador y vienen los proyectos, los músicos, las músicas y quieren hablar a través de sus canciones y sin dudas que la canción es lo más importante, pero si no podés construir un relato alrededor de esas canciones que permita construir identidad, construir una visión de mundo, una estética, poder contarlo con tus propias palabras, se hace muy difícil trascender porque a veces las canciones necesitan justamente de todo ese otro universo de sentido que va de la mano del proyecto musical. Sí. Por eso es importante eso que decís. Pensarse a uno mismo, saber quiénes son, cuál es el propósito, por qué hacen lo que hacen, a quién le cantan, cómo se comunican, cuál es su identidad, cuáles son sus fuentes. Sí, qué es lo que quiero decir totalmente. Claro, porque a partir del autoconocimiento de tu proyecto también está después la posibilidad de que vos reconozcas quiénes son esos interlocutores que puedan interesarse en tu música, en programarte, en difundirte, en hacer una nota con algún periodista especializado y saber cuál es el periodista que tenés que buscar. A veces nos pasa cuando yo he ido por primera vez a ferias y mercados con mis artistas que además hemos hecho como muy buenos equipos donde nos metíamos en la ronda de negocio y bueno, vos mira esto, yo miro los otros, dale, anda, presentale las cosas, qué sé yo. Como que a veces al principio nos equivocábamos y queríamos ir a un festival que no estábamos ni siquiera a la altura porque musicalmente no teníamos nada que ver, pero como nos llamaba la atención musical, el festival íbamos y tratábamos de, y después la decepción, ¿no? No me dio bola, tipo, no quiso recibir mi disco. Es que en realidad parte del autoconocimiento de tu proyecto está el potencial después de vinculaciones que vos puedas lograr y que surtan un buen efecto. O sea, que encuentres del otro lado un feedback. Claro, es que la música como todo, como el arte también es muy aspiracional y muchas veces el proyecto piensa primero en a dónde le gustaría tocar, estar, difundirse, y no a dónde en realidad su proyecto le dice que está para, como hay problemas de escala, ¿no? Me pasaba como programador, venían bandas a un teatro donde yo laburaba para 500 personas y vendían 15 tickets. Querían tocar ahí, pero todavía no estaban para tocar ahí y esa separación es como un baño de humildad y de tragarse el orgullo y saber que son escalones, pero para eso hay que conocerse a uno mismo, como en la vida. Perdón, quisiera acotar una cosa, estoy muy de acuerdo con lo que dice Leán, también esta cuestión de entender tu proyecto musical y saber a cuál de los mercados tenés que apuntar, a cuál de las ferias tenés que apuntar. Hay ferias internacionales que priorizan un tipo de música o un tipo de anclaje y hay otras que van por otro lado. Entonces, un poco reconocer tu proyecto musical también te puede ayudar a, esto que vos decís, que la decepción después no sea porque tu proyecto no estuvo al nivel, sino tal vez porque esa feria no está buscando lo que vos estás haciendo. Eso por un lado. Y después, Pau, esto que vos decís y remarcarlo, de que el INAMU no hace la selección, sino que la selección es por parte de los festivales. Me gustaría que esto, si podés, aceleren. Sí, lo ampliemos y es muy importante. Gracias, Nico. Porque, bueno, el INAMU nunca como INAMU elige nada. Eso está bueno también contarlo, ¿no? Porque los fomentos anuales por nuestra convocatoria justamente son los músicos organizados por regiones culturales que conforman los consejos regionales y son ellos los que reciben las postulaciones y son ellos los que se ponen frente al desafío de reunirse una vez al año durante larguísimas horas de debate y de discusión. Y ellos mismos hasta deciden cuáles son los ejes para seleccionar. Y eso es espectacular. Eso no pasa en ningún lado del mundo. Y nada más justo y más equilibrado que sea la misma actividad organizada eligiendo los fomentos, ¿no? Entonces, no es que ni Diego, que es el presi, ni yo, ni el director de fomento, ni nadie del equipo de trabajo se entera ni siquiera quién se postuló ni a quién seleccionaron. Y yo me entero cuando es que me llegan a mí las planillas ya como un documento cerrado y hay que firmar, o sea, para seguir los procesos administrativos. De esa misma manera se traslada al fomento internacional. El Inamo hace un convenio con un evento, con una feria o con un mercado. Está bueno acá, hago una pausa y cuento que cada feria y cada mercado también tiene de alguna manera un direccionamiento en función de perfiles musicales. ¿Sí? Por ejemplo, la Sin San Pablo, ahora yo voy a mostrar las plaquitas, pero la Sin San Pablo está muy enfocada en los ritmos urbanos y todo lo que es lo más como fusión moderna y circular tiene mucho que ver con la música tradicional latinoamericana. Y, no sé, Primavera Sound, Primavera Pro en Barcelona tiene un foco directo con el nuevo rock indie y sabemos que funciona porque los músicos vuelven, les va re bien. Entonces, se hace una cadena de todos los músicos que corresponden a ese estilo, responden un poco a esa onda musical y vuelven a ese evento. Digamos, por eso también hay que poner atención dónde me apuesto a aplicar, ¿no? Porque además aplicar es súper engorroso, no es imposible. Estoy contándoles que en 8 llamados del Inamo, casi 4.500 bandas y proyectos solistas postularon. Digo, tenemos un nivel de música independiente alucinante porque si tenés ganas, tiempo y capacidad y todas las herramientas listas para responder a estas plataformas de postulación que no son fáciles, no que no sean fáciles, que son pesadas, ¿no? Como tengo que ir completando, tengo que poner una cosita acá, tengo que subir una foto con determinadas características, tengo que poner un video, etcétera. Hay más de 4.000 proyectos argentinos que en 8 convocatorias fueron seleccionadas. Entonces, está bueno no perder, por ahí hay el foco. El Inamo larga 3 convocatorias, ok, yo investigo cada una de ellas a ver para dónde mi proyecto realmente es propicio la postulación. Porque si no, postulé a las 3 y en las 3 no salí y después me quiero morir. O sea, porque es verdad, también la decepción es un tema y duele. Y más cuando uno tracciona tanto de manera autogestiva su proyecto. Y a veces tenés un manager y a veces no, y eso también lo hace complicado. Y es también complicado para el manager. Entonces, bueno. Y cada uno que se postula, eso va directamente, ni siquiera es una postulación con una plataforma del Inamo, esa es la plataforma del evento. Es parte también de nuestro convenio, que el evento pone su plataforma de postulación. Y eso le llega al jurado de su evento. Cada uno de estos eventos tiene jurados increíbles que responden a periodistas propios de la región, periodistas internacionales, periodistas de su propio país, músicos, directores musicales, productores musicales. A veces hay también managers. Pero hay mucho de la actividad de la producción artística. Hay escuchando y hay mucho también de todo lo que tiene que ver con el medio de comunicación, especializado. Por lo general, los jurados se formulan de esa manera. Y quien postuló al circular será evaluado por el jurado del circular. Quien postuló al Wómex será evaluado por el jurado de Wómex y así sucesivamente. Y después ellos, por medio de una declaración jurada, nos mandan el listado de seleccionados. Nosotros corroboramos que esas personas no hayan sido ya beneficiadas anteriormente, para que no se repita. Y una serie de bases y condiciones que están en las bases. Y si cumplen, son anoticiados por el INAMU y están felices de que fueron seleccionados y nos ponemos a trabajar. Paso a compartir estas plaquitas con algunas frías y mercados. Cuento rápidamente sobre estas frías y mercados. Bueno, ahora la que va a compartir soy yo. Ténganme paciencia. Espero que ahí veamos juntos. Voy a empezar por aquí. Ferias y mercados internacionales. Bueno, ¿qué pasa dentro de estas ferias y mercados que no llevan una lógica de festival habitual y que es un poco más de lo que estamos acostumbrados por ahí? ¿Y qué estaría bueno empezar a prepararnos? Acá pongo que pueden ser anuales o bianuales. A veces pasa que cada 2 años. Por ejemplo, la FinBEM de Venezuela se realizaba cada 2 años. Ahora está en pausa. Algunos son anuales también. Se reúnen allí todos los principales profesionales del sector. Los músicos, las músicas, los productores discográficos, sellos, agencias de contratación, programadores de festivales, prensa especializada, técnicos, empresas, marcas institucionales, etcétera. Todo lo que se les ocurra que puede convivir en nuestro queridísimo mundo de la música independiente va a estar en ese evento. El primero a donde se embarcó el INAMU fue en el 2018 en IME Sur, en Chile, en Santiago de Chile. Es el encuentro de la industria musical latinoamericana que se hace, que impulsan un grupo de músiques que tienen la maquinita como su centro de operaciones. Es espectacular el esfuerzo que lleva IME Sur y este año también se va a hacer. Bueno, estos espacios suelen ser organizaciones privadas o público-privadas. Eso creo que ya lo había mencionado. Duran de 2 a 3 días, según el caso. Asisten la mayor de todos estos jugadores que les estaba contando. Acá se intercambian opiniones, información acerca de los nuevos grupos, de los nuevos solistas, las tendencias, las opiniones, la tecnología. Mucho del tema de lo tecnológico pasa también en estos espacios, los nuevos sonidos. Las políticas culturales también tienen un lugar primordial. Ahí vemos también Circular, que se realiza en la ciudad de Medellín, Colombia. Circular lleva 11 años, este año cumple 11 años. Y el INAMU estuvo presente con delegación argentina en 2018 y en 2019. En esta segunda placa está la CIM San Pablo, que también tiene 5 ediciones. Se realiza en la ciudad de San Pablo, Brasil. El INAMU estuvo presente también en 2018 y 2019. Es la Semana Internacional de la Música de San Pablo. Las ferias y los mercados hace unos años se convirtieron como en el gran motor, que le decimos, de este desarrollo internacional para la carrera de los artistas y también de los profesionales que se mueven en el mundo de lo independiente. No nos olvidemos también que hay mucha gente en la gran cadena de valor de la música independiente, como los técnicos, los ingenieros, los creadores de soportes, los managers, los productores, los sellos, que también se mueven en estos espacios que son el gran motor para la vinculación. Y qué quiero decir con esto también, que acá no circula el mainstream, no está lo masivo, no es ningún famoso caminando por los pasillos. No, eso no pasa, digamos. El foco está puesto en el mundo de lo independiente. Y algo bien importante es que gracias a las posibilidades que, bueno, que este tipo de eventos ofrecen, son espacios ideales para que se creen las redes, ¿no? Las redes, los lazos que a largo plazo después, por ejemplo, a veces entre bandas se encuentran por primera vez ahí y después filman un video, después sacan un disco, y después se ganan un premio de haber sacado un disco de manera conjunta, y después organizan giras y se potencian. Digo, todas las redes y toda la conectividad que ofrecen estos espacios realmente es espectacular, está muy potenciado a partir de poder acceder ahí. Bueno, ni hablar de exponerte a todo el público potencial de la industria. Acá vemos también que está la Finpro de Guadalajara, donde el INAMU estuvo en el 2019 por primera vez. Teníamos en el plan 2020 participar en una segunda instancia. La Finpro es la Feria Internacional de la Música que hace la Universidad de Guadalajara en México. Y también está el WOMEX, que por primera vez el año pasado llegamos al WOMEX, que es la Expo Mundial de Música Itinerante en Europa. Bueno, voy a ver si voy a salirme de aquí. A ver cómo se hacía esto. Ahí va. Hemos vuelto a la normalidad. Ahí me ves, Nico. Sí, perfecto. Bien, bien. Prueba superada. Excelente. Vamos, Pau. Vamos todavía. Bueno, a ver, y volviendo a esto de los espacios, de las ferias y de los mercados, y justo hablé como de la última del WOMEX y fue la primera experiencia INAMU que pudimos llevar bandas que seleccionara este jurado internacional, que les dicen además los samuráis. Es espectacular el nombre que le han puesto. WOMEX tiene muchísimos años. Bueno, 2 bandas argentinas el año pasado fueron seleccionadas. Digo todo esto para que. Perdón, Pau. Te interrumpo un segundo para avisarle a todos y a todas del otro lado también que estamos poniendo la data que estás bajando, estamos poniendo las cuestiones ahí en el canal de YouTube para que vayan chequeando. Ah, buenísimo. Bien ahí. Y que si quieren hacer preguntas, lo hagan, que nosotros nos vamos recogilando y sobre el final de la charla además te las vamos a transmitir. ¿Sí? Ahora sí, perdón. Bien ahí, bien ahí. Bueno, volviendo a WOMEX y a esta gran experiencia que el año pasado el INAMU que parecía inalcanzable, a mí por lo pronto me parecía inalcanzable y de repente Diego que es el presidente del INAMU que todo le parecía alcanzable, pudimos como hacer realidad la posibilidad de que el INAMU con, bueno, con este fomento internacional participara con dos artistas que fueron elegidos por los samuráis, por este jurado, que son Dad García, que es, bueno, una música que experimenta con los sonidos, una compositora de la provincia de Buenos Aires y con Cachivache Orquesta, Cachivache Pinteto de la ciudad de Buenos Aires, pero es una banda en realidad federal porque tiene integrantes de algunas provincias y que deben estar por ahí porque los invitamos, no sé si los chicos andarán por ahí, los Cachivache, a ver. Enciendan la cámara. Enciendan la cámara, chicos. Ahí están, ahí están apareciendo los Cachivaches de su base en Balvanera. ¿Cómo andan, chicos? Buena puesta en escena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ensayando, estamos en la mitad de un ensayo. Muy bien, me imagino que hacen cuarentena juntes. Sí, sí, sí. Vamos a hablar. Bueno, yo quería que rápidamente cuenten la experiencia de, bueno, de haber ganado el fumento del Inamu, que fueron seleccionados por el Womex, y haber llegado a Finlandia a esta expo de tres días que tiene más de 5.000 personas por día. Sí, sí. Bueno, en nuestro caso, nosotros nos inscribimos en lo de Womex, yo creo que fue por diciembre o enero o algo así, y un poco sin expectativas, ¿no? Como uno se inscribe a estas cosas, en general no, no. Después uno tiene la idea de que no va a pasar nada. Quedamos para Womex y esto era una gran alegría, pero por otro lado era un gran problema logístico para nosotros, porque, claro, Womex no paga nada, no da aéreos, no da hoteles, no da comida. Así que, por suerte, en ese momento apareció el Inamu, que para nosotros fue realmente salvador, para poder hacer esto y para poder hacerlo con cierta comodidad, ¿no? Digo, la muchacha fue que me gustó todo. Bueno, y después la feria fue, la verdad, un sueño. La feria es espectacular a todo nivel, ¿no? A nivel de escenario, logístico. Se nos fueron los cachivaches. Sí. A ver. Bueno. Vito. A veces, ¿sabés que si estás con el teléfono? Una de las, yo ya soy como una experta en eso. Si estás con el teléfono y te entra una llamada o un mensaje, se estraba la transmisión. Lo que puedo hacer es, en todo caso, pedirles que vuelvan a entrar. O sea, los saco y que vuelvan a entrar. Lo que vos prefieras. Sí, o que se saquen la cámara y los escuchamos. Por ahí es más fácil. Corre más rápido la conexión. Ah, chicos, si pueden, apaguen la cámara y estén el audio. A ver qué pasa. Porque se les corta. A ver. Sí. Ah, que estoy hablando. Ahí los escuchamos bien, Vito. Bueno, a ver. Ya está. Hay pacha acá. Vito dijo más o menos todo lo que yo iba a decir. No sé qué más. No, no. Yo te quería preguntar algo. Perdón, Pau. Dale, dale. ¿Cómo les cambió la vida como proyecto la participación en la feria? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron? Bueno, aprender no nos cambió mucho porque este era el año que después de Wómez le vamos a pegar por todo el mundo y, por supuesto, tengo que pensamos en una bruta cuarentena. Pero, no, reafirmamos la idea, me parece, del profesionalismo que uno tiene que tener cuando quiere escalar a esas esferas. La cantidad de cosas que uno tiene que tener resueltas a nivel proyecto, a nivel musical, a nivel ensayo, a nivel logística, de compromiso, a nivel de redes sociales, a nivel de audiovisuales, que son cosas que no todas las bandas le damos bola todo el tiempo. Y, bueno, lo que te demuestra Wómez es la cantidad de proyectos que hay muy profesionales que tienen todo intachable. Los videoclips, las páginas, la tarjeta de presentación, el look de las personas arriba del escenario, abajo del escenario, la manera en que ya saben hacer negocios. Tuvimos que aprender a hablar con la gente. Sí, nosotros en nuestro caso, para esto, contratamos, por así decir, o nos asociamos con una manager que es Maria Watson, que por suerte pudo venir para allá, para Finlandia, y porque realmente era un monstruo que se nos iba un poquito de las manos a nosotros cinco solos. Entonces, por suerte estuvo ella, que tiene larga experiencia en ferias y en Wómex, ahí dándonos una mano, haciendo, hablando con la gente correcta, digamos, porque uno también está ahí y no sabe con quién hablar, y muchas veces vas a hablar con alguien que al final es otro músico que está buscando hablar con otra persona, ¿no? Que también está buenísimo, pero bueno, digamos que el tiempo corre rápido y uno quiere invocar a la gente que tiene que invocar, ¿no? Total, total. Bueno, gracias, chicos. Lo bueno es que la pandemia no la teníamos programada, pero ustedes habían podido programar algo a partir del Wómex, y eso es un buen resultado. Sí, seguro, seguro que sí. Igual Vito programa todo con anticipación, probablemente la pandemia la tenía programada. Pero va a ser la última, seguro, no cambió. Gracias, Vito. Gracias por la invitación, chicos. Bueno, quédense por ahí, quédense por ahí, no se vayan. Bueno, acá estamos. Bueno, qué bueno, gracias. Bueno, la idea era también que los chicos contaran porque no es habitual la experiencia de llegar al Wómex, ni mucho menos contar con la ayuda de poder viajar. Es como decían ellos, no te anotás y a veces mejor le bajás la expectativa porque sabés que no vas a poder conseguir después cómo llegar. Incluso ayer hablábamos con un mercado del BIC de Barcelona que nos contaba eso, que se anotan muchos argentinos y que todas las propuestas están buenísimas, pero que después lo seleccionan y históricamente no terminan llegando. Ahora, Paula, qué loco esto, me imagino que también lo deben haber conversado, que los chicos también contrataron una manager para ir con ellos, ¿no? Es también decir, che, o sea, vamos con alguien que tal vez tenga otra mirada. Total. Que no es la del músico o la música para que nos acompañe y complete un poco esta experiencia. En ese sentido, ¿ustedes lo charlan desde el instituto también? O sea, ¿tienen unas reuniones previas? Sí. Sí, para el Womex fue justamente cuando se charla y para el Womex sabemos que es un mercado, que es un monstruo, ¿no? Es muy grande. Los otros son mercados más, está más contenido el espacio, es más chico. Además, casi todo se habla en español. En el Womex se hablan millones de idiomas al mismo tiempo. Y CIR se recomienda. Nosotros cuando ponemos la convocatoria, después ahí abajo contamos, recomendamos. Incluso ponemos quiénes son las bandas que anteriormente han participado, que han ganado y que han estado yendo. Para que el artista que se postula entienda también la magnitud. Si es muy grande, si no es tan grande, si es más lejano. Acá entran muchas cosas en juego. Desde la seguridad de vos como persona subiéndote un avión, atravesando escalas de países para llevar a Womex. En el caso de Edad García, que es otra artista que también participó porque ganó el fomento, tuvo que pasar por Etiopía. Y en Etiopía la bajaron porque no sé qué problema hubo con aviones. Y se tuvo que quedar en Etiopía. Digamos, digo, hay muchas cosas que desde el momento en que vos te propones postularte para un fomento internacional, tenés que saber que sucede mucho más que un pasaje y que agarrás tu instrumento y te subís a un avión. O sea, es un desafío muy grande. Por eso, Linamu, como que desde esto de capacitarnos, de llevar charlas, de hacerlos completar un montón de planillas, de estamos ahí como mirando los perfiles, cómo contestan, por qué contestan esas cosas. Entonces, volvemos al diálogo con los artistas. Y ya Cachivache nos había comentado que, bueno, que esto a ellos lo superaba, que habían investigado. Y que más allá de que podíamos potenciarlos con capacitaciones, ellos decidieron hacer esa inversión. Y está buenísimo. Creo que usaron plata de una gira para pagar un pasaje para un manager. Y lo llevaron. Y también vivieron la experiencia manager, ¿no? Pero está buenísimo. Yo quería, sí. No, no, dentro de lo que hablábamos antes de la radiografía, detectar cuáles son tus debilidades y pedir ayuda y armar equipo e integrar gente, también me parece que es súper legítimo. Y, de hecho, es lo que hay que hacer, armar equipos. Total. Sí, total, buscar herramientas. O sea, la cadena productiva o los servicios que hay para los músicos están ahí a disposición. Hay que conocerlos y hay que entenderlos y hay que saber qué necesitamos específicamente de ese servicio para no meter la pata y para no terminar perjudicado. Pero está buenísimo. Volviendo a las ferias sin mercados, quería contar también para entender un poco más cuál es la idiosincrasia y la vida interna de estos eventos de estas organizaciones que tienen como 3 ejes principales, ¿no? En cuanto a los componentes de cómo se programan. Son, digo, principales 3 para contar 3 que son los más grandes. Bueno, y que también tienen que ver mucho con el convenio de participación que hace el INAMO. El primero es el showcase, famosa palabra rara, ¿no? Gringa. Showcase o shows cortos que son muy cortos. Incluso son 20 minutos. Algunos son un poquito más, pero por lo general son de 20 minutos. La idea es que en ese tiempo el proyecto musical pueda mostrar lo mejor de su propuesta, lo más representativo. Tenés que ir con mucho ensayo. Hay mucho desafío también de tocar. En esa modalidad las bandas tienen la suerte, por así decirlo, ¿no? De que si los jurados te seleccionaron y tenés la posibilidad de mostrarte en vivo el público presente, que son todos esos posibles interesados, como los sellos, los medios, todo este mundillo del que hablábamos, te ve, te ve arriba del escenario, te ve en acción, que es distinto a llevar un video o entregar tu disco, digamos. Por eso en los convenios que hace el INAMO nos aseguramos de un escenario específico para la música argentina. Y en ese escenario, además, tenemos que pensar la estrategia. Yo les contaba el otro día, cuando hicimos la prueba de esta charla, que, por ejemplo, el INAMO en Colombia aseguró un escenario para Argentina. Fueron 3 bandas. Fue Mariana Baraja, Alter Tango y Ni a mí Invencible. Y cuando el público que llenó la sala, agotó las entradas, salía de ver los 3 shows argentinos. La entrada siempre es libre y gratuita, por supuesto. Nosotros les ofrecíamos empanadas, choripán y vino, ¿no? Es como seguir en esa cultura, en ese ambiente de Argentina, conviviendo ahí un poco. Y cuando salen los artistas, los están esperando o si está su manager o su técnico, los están esperando. Entonces, ahí se genera toda esa vinculación que, de alguna manera, busca ser comercial, pero que no deja de tener el folclore propio. Incluso en la Finpro de Guadalajara, donde estuvieron los Reyes de Falsete, que ahora en unos minutitos los vamos a invitar también a que hablen y a que participen, armamos, se armó todo un escenario afuera que estaba buenísimo, como abajo de un tinglado. Y al costado había toda una barra donde vos, durante todas las bandas argentinas que tocaban, que estaban las ligas menores, los Reyes y dat, la gente podía tomar cerveza, podía tomar una gaseosa, podía tomar un trago. Y ese era el espacio de Argentina. Entonces, también esa es una manera de atraer al público que es muchísimo, que está dando por ahí vueltas y que sabe que a las 5 está Argentina y que tiene un cóctel o una barra libre, etcétera. Digo, son espacios comerciales. Hay que pensar en el marketing también y atraerlos para que se sientan atraídos y vengan a conocer nuestra música. Esos son los showcase. Después están los espacios de las rondas de negocios o rondas de vinculación o speed meets. Tienen como varios nombres. Estos espacios se montan más por las mañanas, tipo de la mañana al mediodía. Son los más agotadores de todos. Ahí es donde te pones en fase productor de tu propio proyecto. Generalmente se componen como de 2 partes, del que compra y el que vende o el que demanda y el que ofrece, ¿no? Y como 2 roles, un juego de roles. Son citas de 15 minutos donde vos previamente a llegar al mercado ya agendaste estas citas con estas personas. Siempre los mercados te ofrecen una plataforma virtual donde vos mirás los perfiles. Ahí tenés que estudiar mucho, conocer esos perfiles, elegirlos, ver de qué se trata, pedirles una cita para ofrecerles tu proyecto. Y, entonces, cuando llegás al mercado, ya tenés tu agendita. Van llamando 10 de la mañana, 10.15, 10.30. Entonces, uno va cambiando y va a la mesita donde está esa persona con la que tiene cita. Eso creo que se veía en el primer videíto que compartimos de ferias y mercados. Sí, sí, estaba clarísimo en ese video, tal cual. Total. Acá también hay un arduo trabajo porque es necesario entrar a una página web previamente al viaje, conocer todas esas personas que van a estar ahí participando, sentadas, pedirles reuniones, conocer el perfil. No tiene sentido pedirle a alguien que tiene un festival de hip hop y yo hago, llámame, pedirle una cita. O, no sé, o al revés, digamos. Es como, por eso, hay todo un trabajo de sentarse en la silla y en ese autorreconocimiento que uno hace de su proyecto, después volcarlo a la hora de ver a quién le pido una reunión. Andan por ahí los reyes del falsete para que nos cuenten su experiencia de speed meets de batalla que ellos dijeron que habían establecido en México. ¿Cómo andan? Se nos escucha, por lo menos, porque la cámara dice que hay error. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, perfecto. Bueno, entonces capaz que solo haremos audio. No hay ningún problema. Yo quiero, para todos los que están ingresando en este momento, estamos en la charla en el marco de estudio urbano, en este caso, la actividad de las Ferias y Mercados Internacionales de la Música. Paula Rivera, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, INAMU, desaznando a toda una cantidad de oyentes y a nosotros también acerca de la actividad de las Ferias y Mercados. Leandro Márquez, arriba a mi izquierda, el coordinador de estudio urbano. Mi nombre es Nicolás Pfeiffer y los reyes del falsete a mi izquierda también, que van a contar su experiencia. Gracias, perdón. Hola, chicos. Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, nosotros también en la misma situación nos inscribimos gracias al mailing del INAMU que nos llegó abriendo la convocatoria para esto del Finpro. Y tuvimos la loca, loca idea de inscribirnos cuando en realidad jamás nos inscribimos en nada y nos inscribimos diciendo, bueno, esto no va a suceder y pasamos a otra cosa. Y un día recibimos un mail de que habíamos quedado seleccionados y que nos íbamos a ir a Guadalajara al Finpro. Así que, bueno, esto lo contaba Paula antes de que ellos nos facilitaron una especie de guía con los cuales nos ayudaban a eso, a cómo estar preparados y cómo afrontar una feria de estas características. Por lo menos les sugerían tener un video que mostrar, llevar discos, llevar cosas, como venderse un poco, cosa que a nosotros siempre nos cuesta un poco. Y pusimos eso en marcha. También llevamos a un amigo que auspició un poco de manager, que lo creíamos necesario también. Y fue una experiencia de lo más loca y enriquecedora. A mí me encantaría que cuenten lo de los speed meet de batalla. Bueno, eso fue, estaba esto de que había que anotarse antes y lo intentamos muchas veces y tuvimos problemas, tuvimos problemas, terminamos viajando sin haber tenido, sin haber concretado ninguna cita. Pero, como caraduras que somos, fuimos igual a la puerta de donde se hacían los meetings, que no es una puerta, sino que es un espacio abierto, pero con vallas y seguridad. Y lo que hicimos fue básicamente ganarnos el corazón de seguridad y decirle que nos avise si había alguien que se liberaba antes o si algún meeting terminaba antes para poder colarnos y tener nuestras charlas, estos, los speed meetings de guerrilla, como le decíamos nosotros. De guerrilla. Y fue muy loco porque fue eso, fue hablar con un montón de gente que no nos estaba esperando porque no teníamos la cita con nadie y mostrarles este video, darles nuestros discos, discos que habíamos hecho especialmente para irnos a México porque había discos que no teníamos un formato físico, eso también era importante. Y no, fue muy loco, hablamos con gente de festivales, de distribuidoras digitales, de toda clase. Yo tengo una pregunta para hacerles, que es, ¿con qué expectativa van? ¿Se trazan objetivos? ¿Diseñan alguna estrategia más allá de cómo abordar a los diferentes actores con los que se van encontrando? ¿Con qué expectativa concreta van a buscar qué cosa? ¿O fueron a buscar qué cosa? Bueno, en realidad, en este caso particular, la verdad que nuestra expectativa era mostrarnos un poco a todo lo que pudiéramos. De hecho, hubo buenas entrevistas con gente, por ejemplo, que tenía las distribuidoras digitales, festivales de afuera, cosas así. Un poco nosotros sentíamos que todo era interesante porque eso, ahora eran festivales, eran discográficas, eran sellos. Perdón, esa es mi perra. Este se nota, ¿no? Así que en ese sentido fuimos un poquito a mostrar lo que hacíamos. Y no solo eso, sino que para nosotros fue muy, muy importante porque aprovechamos esta invitación a estar ahí en el Finpro y decidimos hacer un esfuerzo extra y organizar una gira desde, o sea, partiendo desde ahí que duró aproximadamente 20 días, que para nosotros también fue como el escalón. O sea, una vez que estábamos ahí dijimos, bueno, ahora no nos podemos perder esta oportunidad. Estamos en México, nos habían invitado, ya teníamos amigos, ¿viste? Que nos habían dicho, productores, locales y demás. Así que, bueno, fue como ese escalón y ese un poquito el empujón que necesitábamos para terminar de concretar finalmente esa gira que veníamos planeando. Eso sí, desde hacía muchísimo tiempo. Así que fue un poco todo. Conocer gente. De hecho, mismo en Guadalajara conocimos gente con la que después en esa misma gira terminamos, viste, tocando. Fue como todo el combo. Sí, como banda independiente, algo así que el Inamu te invite. No, no que te invite, pero que abra esta convocatoria y haber quedado seleccionado, ya fue todo ganancia a partir de eso. Las expectativas eran bajas porque nosotros venimos hace 15 años tocando de manera independiente con nuestro propio sello, sin manager. Entonces, fue todo ganancia y todo hermoso. Qué bueno. Bueno, qué bueno, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más porque realmente y además escucharte hablar, viste, con tan, no sé, con mucha inteligencia, sobre todo eso. Y pasión, sí. Inteligencia y pasión, pero viste, como pensando esto hay que hacerlo así, hay que venderse. Por ejemplo, esto que decías, que hubiera habido ese día los cócteles. Nosotros notamos como cuando empezaron las bandas argentinas se llenó de gente, como fue, nada, eso, bien organizado, bien hecho, en ese sentido. La verdad que para nosotros es un gustazo porque acostumbrados a vivir en el mundo de la independencia de la música argentina hace 15 años, uno está acostumbrado a cómo se hacen las cosas y la verdad que esto es un poco, viste, aire puro y es hermoso, la verdad. Así que les agradecemos. Qué bueno, chicos. Bueno, ya nos veremos pronto, seguro. Ojalá. Un abrazo. Quédense por ahí también. Quédense por ahí. Quédense escuchando atentamente. Bueno, buenas experiencias que están contando las bandas. Sí, vos sabés que, vos sabés, Nico, que también participaba hoy Juli Lazo y está en Salta ella cuarenteneando porque con su compañera viven allá y no, me ha escrito y no puede entrar, no hubo manera de que entrar al Jitsi me quiero morir porque estaba buena la experiencia de Juli porque Juli con su banda fue a la Sim San Pablo. en Brasil, que es otro mundo también y estaba bueno que lo contara. Bueno, agradezco públicamente a Juli que tuvo toda la buena onda. Me inventó ya millones de WhatsApp que no puedo mirar porque estoy acá. Pero me imagino, pobre, que sé que hizo intentos y me mandaba captura de pantallas y no sé si es un señal o qué. Bueno, pero estas cosas de la virtualidad también complican un poco. Es como si en realidad hubiera habido un embatallamiento y no pudo llegar al estudio, ¿no? Como una cosa así. Tal cual, tal cual. ¿Sabes que hay algo de lo que estás hablando? Y también, Leán, te lo comparto, ¿no? Porque hay una diversidad de géneros musicales muy interesante en las bandas en general, ¿no? Mencionaste a estos tres artistas, pero evidentemente no importa qué género musical adscriba, sino que hay un mercado para todo y hay que encontrarlo. También te lo hago extensivo, Leán, porque en el estudio urbano tenemos esa política, ¿no? De pedirle a la música no por su género musical, ¿no? No ponen etiquetas, pero pasan los mercados internacionales también, evidentemente. Totalmente. Y aprovechando, si bien va a haber una instancia de preguntas y respuestas, preguntan algo que tiene que ver justamente con eso. ¿Hay alguna feria más especializada, por ejemplo, para el hard rock o el metal, que son géneros que incluso nosotros como programadores del Estado nos cuesta más en una plaza pública? Claro. Programar y me parece valiosa la inquietud. Si hay muchos específicos o mercados específicos para esa. Bueno, la Sim San Pablo tiene un espacio para rock duro importante porque hay mucho consumo en Brasil de ese estilo musical. Esa es la feria que se realiza en San Pablo, Brasil, todos los diciembre, desde hace 6, 7 años. Esa es específica. Siempre que hacen las consultas tratamos de que todo lo que tiene que ver con el hard rock y el metal vayan por ahí. La Finpro de Guadalajara tiene también parte de, a veces suele tener en el escenario, sobre todo bandas que a veces llegan más gringas, que le dicen no de Estados Unidos, vienen mucho con ese estilo musical y se programan bastante en la Finpro de Guadalajara. No es el caso de Circular, no es el caso de Mesur, no es el caso de Fluvial, digo, para ir tirando nombres también para que las puedan googlear. No es el caso de Womex, pero sí puede ser el caso de Vime, que se realiza en Bilbao. Vime, Belagra Gai, M.E. No es el caso del Primavera Pro, que es más del indie. Pero, bueno, sí, tienen que ir buscando por ahí. También pasa que hay estilos musicales que a veces tienen los circuitos muy claros y muy establecidos. Entonces, a veces no necesitan tanto acceder a estos espacios de vinculación porque ya saben por dónde va. El tango no está muy presente o las nuevas tendencias modernas, digamos, o las nuevas vertientes tangueras por ahí llaman la atención, como las cachivache que hacen un tango medio punk, o Juli Lazo, ¿no? Que es más trash. Pero, por ejemplo, el tango tradicional no deja de girar. Gira todo el tiempo porque tiene sus propias, incluso tiene sus propias temporadas, que a veces no son las mismas del resto de los, de, no sé, de lo que pasa en Europa. Si entre junio y agosto se gira de manera descomunada en Europa, que es lo que ellos le dicen la temporada de verano, a veces el tango arranca en septiembre, ¿viste? Vos no entendés, es como re loco porque tienen sus propios circuitos, hay mucha tanguería, está mucho el tema de el baile. Entonces, las bandas más tradicionales van mucho a los lugares donde la gente gusta de bailar tango. Pero sí, esas 3 que les digo, esas 2 que les digo en realidad, y me animo a decir que algo del BIME también, sucede mucho ese tipo de estilos musicales. Yo, sí. No, 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 continúa, continúa. No, no, yo me había quedado un poco, fui haciendo interrupciones con los chicos. Primero, cuando empezamos a hablar de las frees y los mercados y los ejes o componentes que tienen fuertes de cómo se organizan. Después llegamos a las rondas de negocio y quería que contaran los reyes y estaba Juli también, pero, bueno, no pudo ser. Un poco experiencias de ronda de negocio. Y hay como una tercera pata ya para cerrar y dejarlos de que cada uno investigue por su propia cuenta, que son más los espacios académicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entrevistas públicas que se hacen. A veces hay grandes figuras justamente de la música independiente y grandes periodistas que los entrevistan, no sé, en circular el año pasado fue Rubén Blades con un periodista. A veces, bueno, justamente al cantante de Jarada de Palo, yo lo vi en una feria en Europa, en una entrevista. Hoy partió el Pau y justamente a la mañana cuando leía la denticia, me acuerdo que yo lo había visto en vivo en una feria, en un festival feria. Bueno, entrevistas, presentaciones, los cócteles, a veces que organizan los propios países para que se vinculen más directamente con la población musical de ese país, todo el resto de la gente o las marcas mismas hacen cócteles, las mesas de debate. Hay mucho debate, muchísimo debate. Los foros y los paneles de temas de interés. Y acá también me gustaría contarles que en estos 8 mercados, en varios, el INAMO estuvo presente como institución. El INAMO tenía una participación muy activa presentando justamente la historia de la creación de la música, la conformación del instituto, las líneas de fomento, la agenda de género, que también sigue siendo bastante inédita en lo que es el sector de la música en Argentina y en el resto del mundo. Las charlas sobre derechos de autores que ha brindado Diego en varios de estos eventos. Digo, también hemos tenido esa participación activa como institución y es muy inspiradora también para otros países que se quedan con la ley de la música, después nos hacen consultas, quieren ver si lo pueden generar en sus propios países. Esa es la parte como académica y es el tercer eje. No hablamos de los showcase, las rondas de vinculación comercial y la parte de la programación donde también hay capacitación. Y después están los pasillos, ¿no? Claro, el lado B. Claro, el lado B, que a veces es muy divertido ya cuando terminaste con tu programación de la grilla, que es cuando todos son todos estos lugares informales que suelen ser los más efectivos a veces, donde, no sé, mediante un trago o música en vivo en algún lugar por fuera del evento, donde ya sabés que todo el mundo va en un ambiente más relajado, uno puede seguir. Por supuesto que uno nunca tiene que bajar la retaguardia. Siempre tiene que cantar con su disco, con su tarjetita, con su regalito, porque nunca sabés quién tenés ahí al lado tuyo con copa mediante y también es un momento. Pero es muy importante. Algunos le dicen los espacios de networking, ¿no? Bueno, para mí son los pasillos y realmente se generan los mejores acuerdos en los pasillos. Hay muchos de estos espacios informales para poder seguir encontrándote en los mercados con toda esta comunidad. Siempre son de 3 a 4 días inolvidables de tu vida, donde tu cabeza no alcanza y tu corazón explota porque te encontrás con todo el mundo, te encontrás con más de decir, sí, yo vi tu video, mirá, sos vos. Viste, es como re loco porque hoy la información como que gira muy rápido a partir de las plataformas y la internet. Y después te encontrás ahí con esa persona y no lo podés creer, viste, te parecía que nunca la ibas a encontrar. Y, bueno, sí, estaba ahí. Bueno, ahí como que quiero hacer como una especie también de cierre de lo que ha hecho hasta el día de hoy el INAM, un poco contado también por los que han vivido la experiencia. Y después llegamos a la situación pandémica, que no podemos obviar. Y es que pasa ahora, ¿no? Que pasa a nivel mundial con las ferias y los mercados. Y entendiendo que no son los mejores tiempos para la creación y mucho menos para la circulación justamente de la artística, ¿no? De la música. Nos apostamos igual a estas nuevas maneras de circular. Porque tampoco vamos a decir que las cosas desaparecieron para siempre, ni mucho menos. Están habiendo estas opciones de que, por ejemplo, hoy nos encontremos acá de esta manera virtual y que podamos charlar con todas las personas que están presentes. Y quiero parafrasear un poco a mi gran maestro en todo esto que es un doctor de Colombia, Medellín, que es un gran gestor justamente para la música y el teatro independiente en Latinoamérica y un gran mentor de estos eventos. Y que él dijo, escribió hace poco una especie de manifiesto y le dijo, en tiempos de pandemonium, que la música no deje de circular, ¿no? Y es como que tiró también un mensaje un poco que nos abrazó a todas las personas que hacemos parte del sector, como diciendo, bueno, a ver, repensemos, pongámonos a ver qué hacer. Y las ferias y los mercados no van a desaparecer, como se dijo en algún momento por ahí. Al menos en su mayoría, estos eventos a escala mundial se han unido justamente. Igual que han hecho todos los subsectores, ellos también se han unido y se están sosteniendo de una red invisible colaborándose para seguir con algunas, variantes. Obviamente, en su realización, el diálogo constante que tenemos desde el INAMU con estos eventos, nos han hecho, bueno, saber que habrá variantes en la realización de cada uno, contemplando la participación como presencial, presencial, o sea, mixta, presencial para el foco de lo local. En el caso de Colombia será Colombia, en el caso de Brasil será Brasil, en el caso de Chile será Chile, en el caso de México será México, que me parece que está buenísimo, que acompañen más que nunca a la industria local desde las posibilidades y también los permisos sanitarios que permita cada país. Y lo virtual con plataformas diseñadas especialmente para la participación internacional y que no perdamos este espacio que justamente la vinculación y lo potencial de la vinculación es internacional. Serán formatos mixtos en todos los casos. Ahora, a partir de julio, arrancan los mercados. Incluso hay uno que hoy comenzó en Estados Unidos, que no lo ponemos en nuestra agenda, pero que ya comenzó y que es el LAMC, el Latinoamerican Music, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como Latinoamérica Music Conference, algo así. El LAMC ya está sucediendo, es uno de los primeros grandes que se arma y que se virtualiza. Además, habrá muchísimas, pero muchísimas alianzas entre ellos. Algunos se van a fusionar, digo, para que estén atentos. En esto que yo les decía, les comparto las marcas, les comparto las páginas para que se metan, para que empiecen a enterarse de qué pasa, porque en la virtualidad se va a potenciar mucho la posibilidad de acceder también. Y ahí va a estar el INAMU largando algunas convocatorias en poco tiempo. Estamos ahora mismo haciendo un trazado más fino de con cuál vamos a estar, con cuál no, porque tampoco vamos a poder, por supuesto, participar en todas. Pero, bueno, habrá, sí, sí. En algún punto también la mirada optimista y la oportunidad que emerge, yo porque quiero también enfocar desde ese lado, la oportunidad que emerge en este contexto es que, obviamente, la magia de lo presencial probablemente no esté, pero sí se acercaron. Porque quizás todas estas bandas, muchos de los cuales nos están ahora escuchando, que ni contemplaban la idea de viajar y de ir en un mercado, ahora es meterse y participar. Total, sí, igual es que un poco volvemos como al comienzo donde sabemos que tampoco estamos, o sea, que está bueno prepararse un poco, ¿viste? Estudiar un ratito, capacitarse, enterarse de qué va, de qué se trata. Porque si no es como chino básico. Entro, me anoto porque es simple acceso. Pero siempre hay como una demanda de poder organizarse. Porque, ojo, que se van a la virtualidad, pero estos ejes que yo conté anteriormente siguen funcionando. O sea, los showcase presenciales van a ser para justamente la población local, ¿no? Como la música local. Pero va a haber shows virtuales por streaming y grabados. O sea, que se van a volver a hacer convocatorias porque vas a poder streamearte probablemente para estar en un showcase. Y va a haber unas salas como virtuales donde te vas a poder encontrar con un montón de también potenciales compradores de tu proyecto o interesados en tus proyectos. Digamos, como que las rondas de negocio también se van a realizar. E incluso ayer me enteré que hay uno de los mercados que probablemente el NAMO pueda hacer algún tipo de convenio de participación que va a inventar un bar virtual para que se generen también estos otros encuentros de pasillo o de networking. Digo, el laburo que están haciendo es espectacular porque es fundamental que podamos seguir encontrándonos porque en el venir del mediano plazo va a costar mucho, sin dudas, recuperarlo al sector. Pero no es que se va a extinguir, no vamos a desaparecer todos. Entonces, bueno, es también un impulso y un aliento para que sepamos que, aunque desde lo virtual, desde lo digital, vamos a poder estar también intercambiando ideas, presentando proyectos. Digo, hay muchos músicos que han producido en la cuarentena. Entonces, todo ese material es digno de presentarse y está buenísimo. Han hecho lanzamientos, hay discos. Yo vi videos que salieron que son espectaculares. Bueno, vieron que tenemos el programa Unísono en Canal 7 todos los sábados y los domingos con el NAMO. No les puedo explicar la cantidad de producción que recibimos todas las semanas para poder ir armando los programas. O sea, está clarísimo que la producción existe. Seguramente mermó un poco, pero el músico sigue de alguna manera en su estado creativo, a pesar de todo lo que nos atraviesa, ¿no? Eso no cabe en dudas. Y estos eventos van a seguir realizándose y en breve vamos a estar sacando las convocatorias que seguramente hasta democratizarán más todavía el acceso porque capaz que las delegaciones puedan ser más grandes. Y eso está bueno. Va a ir en dependencia de lo que podamos convenir con cada uno de los eventos. Pero la verdad es que con grupos virtuales podrán acceder a rondas de negocios, podrán hacer show que es desde las posibilidades de streaming. No sé qué fue lo último que dije. No, que iban a tener posibilidad de hacer, posiblemente se democratice más porque más bandas van a tener la capacidad de ingresar a los festivales a partir de la modalidad de streaming o la modalidad virtual. Sí, como que los 3 ejes que les conté de los cuales se componen estos eventos se van a sostener. ¿Cómo? Con la genialidad de los organizadores que ahí están trabajando entre plataformas, alianzas, etcétera. Pero van a estar presentes y en breve el INAMU estará alargando sus convocatorias 2020 desde el desafío de la virtualidad. Pero pensando en poder llegar con Showcase, poder llegar a rondas de negocios, poder llegar también a capacitaciones y a toda la programación académica hasta incluso poder llegar también a estos pasillos virtuales descontracturados donde uno se pueda seguir encontrando con todas estas personas que hacen a la comunidad de la música. La verdad es que en todo el tiempo que uno como que participa de todos los foros, está en contacto, habla, se intercambia mails desde Latinoamérica, en lo que respecta, digamos, a Latinoamérica, nos hemos visto como en la obligación de cancelar muchos proyectos. Está clarísimo todo lo que estaba planificado. Ahí contaban los chicos de Los Reyes, del Palcete, de, perdón, de Cachivache, como tuvieron que bajar una gina. Ese es el caso de un montón de bandas. Lo vemos con Iber Músicas también. Sin duda se viene la de afrontar cambios en las prioridades y en las estructuras. Pero, bueno, algunos estamos más negados, otros más como desconcertados. Pero lo cierto es que esta pausa es dura, es muy compleja para todas las personas del sector. Andamos dando vueltas y pensando qué vendrá y cómo será lo que vendrá. Yo me pongo como muy optimista en el sentido. El Inamu trata de ser muy optimista, trata de seguir buscando como fondos para seguir apoyando, para paliar esta emergencia. Pero esta presencialidad necesaria que tiene el sector y que nos hizo de primera instancia ser como los primeros en que se nos suspendiera todo por esa necesidad de lo presencial, justamente, seguramente seamos los últimos en volver. Es una frase de medio trillada ya, ¿no? De los últimos días, pero es verdad. O sea, el hecho de tener que suspender lo presencial nos ha hecho ser uno de los más grandes perjudicados en esta industria. Pero, bueno, yo creo que, por ejemplo, una gran posibilidad en estos días es empezar a estar más cerca a estos eventos que nos permiten incluso no solo escuchar a colegas, vincularnos, estar atentos a las convocatorias del Inamu, sino también a capacitarnos a transformarnos y empezar a ponernos un nuevo chip, a pensar desde lo digital y desde la virtualidad el desafío. Totalmente, totalmente de acuerdo y me rebota permanentemente la idea de la radiografía y también usar estos eventos como gran excusa para pensarse, mirarse, reinventarse, conocerse, saber cuáles son los defectos, cuáles son las fortalezas del proyecto, dónde está la identidad, dónde está el propósito, cuáles son los objetivos a corto plazo que hay que plantearse. Y me parece que ese de por sí es todo un desafío porque el músico o las músicas siempre dejan esa parte a un costado y ahora me parece que es una súper oportunidad para mirar esa faceta de todo el proyecto que para profesionalizarse sí o sí hay que tener en cuenta. Y aprovecho este momentito porque alguien preguntó, y me parece una buena pregunta para este momento, ¿cuál es la mejor manera para hacer esa autotesteo de proyecto? Creo que esta es una pregunta más a la Pau Manager. ¿Cómo hace un proyecto como para saber en dónde está parado? ¿Cuáles deberían ser sus medidas, sus referencias que les permitan saber dónde están? Oh, es que no creo que haya como un ABC para eso, digamos. O sea, incluso un proyecto musical sufre transformación constantemente. O sea que sería como una autoevaluación constante que hay que hacerse. Bueno, el desafío de, por ejemplo, postularte para ser parte de una delegación de internacionalización seguro que es un puesta a prueba y una radiografía perfecta para entender dónde está tu proyecto. Desde el vamos vas a tener que aplicar a un formulario de convocatoria internacional y ahí te vas a dar cuenta en qué estado te encontrás. Si tenés más o menos la oficina ordenada o no. Eso puede ser un buen test. Entonces, esta línea de fomento que a veces los músicos y las músicas piensan o por su estilo musical o por de la región. Sí, la perdimos a Pau. La perdimos. Y aprovecho para decir que estoy urbano en sus convocatorias. Te perdimos, Pau. Estoy. En sus convocatorias a músicos de cada año. Este año se presentaron unos 500. Quedaron que estamos trabajando de manera virtual y a distancia con unos 30. Tienen diferentes beneficios. Uno de los cuales son unas tutorías personalizadas entre el proyecto y Estudio Urbano. Donde Estudio Urbano acompaña en ese proceso de mirarse en los territorios de la gestión, de la identidad, de la comunicación, de la producción, del posicionamiento estratégico. Así que para quien haya hecho esa pregunta también. Eso está buenísimo. Ese laburo es espectacular. O sea, yo lo que quiero redondear es que, por ejemplo, la posibilidad que para muchos es la imposibilidad de pensarse afuera de Argentina. Es una posibilidad para entender dónde estás parado con tu proyecto. Ya el hecho de que te propongas a postularte, seguro que te vas a dar cuenta dónde estás parado. No hay una fórmula. Hay bandas que la rompen desde el día 1 con un single y hay otros que llevan 10 años, 15, como decían los reyes, 15 años de autogestión, de autoproducción, de ser nuestro propio sello y un día después de 15 años llegamos a México. Digamos, yo no me atrevo a decir, el que diga que hay una fórmula, voy a ser la primera a decirle no. No hay una fórmula. Hay que laburar y hay que esperar a ver qué pasa. Hay que laburar. Mucho. Hay una frase que mi artista con la que yo laburé muchos años, que Juan siempre decía y, ojo, chicos, son horas nalgas. Y es verdad, son horas nalgas, son horas en la silla. Es así. Totalmente. No queda otra. Aprovecho para decirles que parte de ese laburo y quizás en este momento no hay otro mejor para meterse en el libro de Estudio Urbano, el libro que publicamos a propósito de nuestro décimo aniversario, que de alguna manera explora y navega por la transición enorme, el cambio de paradigma gigantesco que sufrió la industria de música. ¿Sufrió? O no, no quise decir sufrió por sufrimiento. Sí. Me tocó, nos tocó vivir a todos en estos últimos 10 años o un poco más, a partir de la llegada de internet y de los cambios en, desde cómo la gente escucha, nosotros como oyentes escuchamos música y cómo se produce la música, cómo se distribuye, cómo se comercializa. Bueno, ahora en un ratito van a poner, van a bajar el link de descarga gratuita para el libro para que puedan, entre otros. Está buenísimo. Testimonio de Diego Boris contando su visión y de muchos otros testimonios en primera persona súper valiosos para llenarse un poco de data y también saber dónde estamos y que todavía estamos transitando este nuevo paradigma en la industria de la música que es un desafío. Me animo a sumar algo, Leán, en ese desafío que todos los días es un desafío para el pobre músico, música, musique autogestionado, porque siempre estamos acostumbrados a que todos los días hay algo más para hacer y a veces llegan mucho menos como las devoluciones, ¿no? Que toda esa carga de mochilas, de cosas que nos tenemos que poner a aprender. Este es un gran momento y en serio para empezar de vuelta o empezar por primera vez a revisar todas las cuestiones de los derechos, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Es un buen momento para que aquel proyecto musical o músico que no se lo ha planteado se ponga un poco también a investigar el tema porque, porque, bueno, esto de la virtualidad también llevó a que nos demos cuenta que hay mucho desconocimiento y también hay muy mala distribución de estas cuestiones, ¿no? Como muchos tienen un poco, poco y pocos tienen mucho, ¿no? Como que está esta cuestión. Entonces, está el manual del Inamu, también descarga online, gratuita en nuestra página web, está el manual de riesgos escénicos para cuando volvamos a los escenarios. Bueno, ya se están trabajando los protocolos para de alguna manera poquito reactivar, pero digo, el tema de los derechos es un gran momento para que las bandas y los proyectos solistas que todavía no se lo habían como planteado, como también una necesidad para formalizarte, se pongan un poco a estudiar el tema. El Inamu es un espacio constante que se pueden hacer consultas y que les van a llegar las respuestas al respecto, pero pueden dejarse el manual y empezar por ahí. Sí, Paula, los dos están diciendo algo que me parece que es importante en este momento donde está el parate y un poco en consonancia con la pregunta que formulaste a través de una oyente de este mismo momento que estamos exprimiendo, es no hay que aflojar, o sea, y es un buen momento también para saber dónde estamos parados, cómo, bueno, o sea, los manuales del Inamu, el libro de estudio urbano, te van a dar un panorama de dónde estás. Me da esa sensación. Te va a dar como contextos particulares, tanto en los derechos que decía Paula, como en los riesgos escénicos, como en el paradigma de la independencia, y es material gratuito. Eso es lo más importante de todo. O sea, tanto en Inamu como en estudio urbano, los libros se descargan, son gratuitos, están al alcance de tu mano y tal vez es un buen momento para que aproveches y leas eso. Y sumémosle la guía que en breve va a estar actualizada, pero que está buena, la que está colgada de promoción de la música al exterior, porque cuando larguemos los llamados a participación este año en ferias y mercados, ya se la pueden haber leído y pueden haber entendido un poco más. Lo importante. Sí, también está para descargar en la página. Dime. Ya como entrando en el terreno de los últimos momentos de la charla, y antes de ir a hacer las preguntas, tenemos un montón de preguntas, algunas vamos a recopilar con el Nico y te las vamos a contar a ver qué decís. Te quería preguntar, ¿cómo sigue? Un poco. ¿Hay una cronología dinamu en relación a la semana siguiente, las convocatorias? Algo que se puede decir, todavía no se sabe. Mirá, nosotros en realidad tenemos el foco puesto en seguir atendiendo la emergencia. Tenemos un canal abierto para donaciones y estamos esperando ver también de recibir algún tipo de financiamiento externo que ahí se está como caminando todos los pasillos posibles de las, nada, de todas las posibilidades que haya en lo público y privado para terminar también de entregar subsidios, que como bien decimos a nuestro comunicado en la página web, todavía queda el 50% de las personas que pidió el subsidio para recibirlo. Y ahí vamos. Como sabrán, el INAMU es un ente público no estatal. Nosotros no contamos con una partida presupuestaria del Estado porque justamente no conformamos el Estado, sino que somos un ente público por fuera del Estado. Y nuestro principal financiamiento viene de un artículo de la ley de medios, del artículo 97. Y por el momento, digamos, los ingresos que son diarios, bueno, son ingresos finitos. No es que podés proyectar de acá a fin de año. Esto va entrando todos los días y el INAMU va haciendo su pozo, ¿no? Digo, para contarlo de una manera fácil e informal, pero es como si fuera un kiosquito. Todos los días vendés un poquito, está tu ganancia, está lo que tenés que reponer, bancar el kiosco y demás. Entonces, al día de hoy nos hemos esforzado con las posibilidades económicas en entregar a casi el 50% de las personas que pidieron el subsidio de emergencia. Lo han recibido ya, lo tienen. Y ahora estamos en búsquedas también de poder dar respuesta a este otro 50% que quedó sin recibir. Al mismo tiempo, seguimos con las campañas de pedir que la música nacional suene en las radios y en las televisoras. Para que, bueno, hacer un fuerte hincapié en este tema de conocer un poco más de los derechos para que la cosa se equilibre. Está la campaña de donaciones, está unísono para mostrar la fuerza de producción que tiene el sector independiente a nivel federal. Esto es los sábados y domingos a las 20.30 por la TV pública. Y ahora, de a poquito, apostándonos a darnos de qué. Hola, hola. Ahí estoy. Les decía que en breve, digamos, arrimándonos y de a poquito, con mucho cuidado, atrevernos a decir, bueno, que en breve saldrán las primeras convocatorias para las delegaciones virtuales a las ferias y los mercados. Nosotros, digamos, tenemos que ir como con un pie de plomo y porque hay que estar atentos también a lo que va pasando, a las medidas que toma el gobierno nacional, a lo que va pasando en las provincias y también a lo presupuestario, a ver de qué manera vamos dando. Pero, bueno, es un instituto que ahí está muy presente. Estamos acompañando todo el tiempo, todo el tiempo. En todas las mesas siempre está el INAMO presente, escuchando y tratando de dar respuesta. Así que no me animaría a decir mucho más que eso. Sí que, bueno, que estamos atendiendo todavía la emergencia. Esto no es que terminó. Para nada, para nada. La fuerza, digamos, del INAMO está puesto ahí. Bien. Bueno, Leán, ¿qué hacemos con tantas preguntas? Es impresionante. Yo primero digo, vos, Pau, querés cerrar? Si no, con Nico lo que pensamos es hacer un ping-pong de 4, 3, 4 preguntas. Él elige 2, yo elijo 2. Dale. No sé si vos querés un cierre o ya pasamos directamente al ping-pong. No, hagamos ese ping-pong, hagamos ese ping-pong, así después cerramos. Porque también la gente no se va a quedar tanto tiempo. Así que por lo menos responder algo. A ver, tengo una pregunta que se repitió en varias ocasiones y por eso la hago. Y tiene que ver con algunos músicos que preguntan si hay espacio para capacitarse en estas ferias en cuestiones de sonido. Y de varios ingenieros que a la vez nos están escuchando y preguntan si hay espacio para los ingenieros de sonido en las ferias. Sí, a ver, las ferias y mercados es como les conté, es como que ahí llega la comunidad completa musical. O sea, obviamente que la fuerza como siempre fue todo el mercado, digamos, gira alrededor de la música en vivo. La fuerza principal es la música. O sea, son los artistas y los proyectos musicales. Pero todo lo que pasa alrededor está presente. Incluso en algunas hay ferias de stands. Y en los stands te encontrás con las marcas, las propuestas, los nuevos desarrollos tecnológicos. Muchos desarrollos son iniciativas no de marcas reconocidas. Son iniciativas locales, desarrollos de, no sé, de incubadoras, de pequeños genios, ingenieros, músicos que desarrollaron un micrófono, una pantalla, lo que fuera, un instrumento. Sí, claro, es un espacio, bueno, hay muchos técnicos de estudio, productores de estudio que andan dando vueltas. Andrés Mayo ha estado presente en muchas las charlas. Digo, somos exportadores también de profesionales técnicos. Muchos están presentes todo el año en todos estos eventos porque los convocan, porque los tienen como referentes. Entonces, lo que sí quiero aclarar es que el INAMU conforma una delegación exclusivamente de músicos y músicas que tienen proyectos musicales. Que obviamente pueden llevar su técnico de sonido y su manager, ¿no? Pero por ahora los llamados son con el foco del músico. Muy bien, Leal. Bien, bueno, combino varias preguntas también que hicieron diferentes personas que tienen que ver con lo mismo. Con esto de cómo prepararse para asistir a uno de estos mercados, de las ferias, de las rondas de negocio. Que preguntan, ¿es importante mostrar este proyecto, avances en cuanto a datos de analytics? ¿Es importante tener discos físicos? ¿Cómo está uno bien preparado a afrontar el desafío de una ronda de un mercado internacional? Sí, en realidad los datos, los analytics, todo eso te va a servir a vos como proyecto. No te lo va a preguntar nadie ni te lo va a pedir el formulario de inscripción al mercado. Sí te van a pedir que copies el link de tu Spotify, de tus redes. Y la verdad es que después los jurados deben mirar la cantidad de seguidores, de escuchas. Esas cosas ya empezaron a ser parte de las mediciones, ¿no? Del perfil del artista. Pero después en cuanto a los discos, mirá, la verdad que sí. Todavía sigue siendo fundamental tener algún tipo de trabajo discográfico. Uno o dos realizados. Porque eso también habla un poco de la experiencia y la trayectoria que tenga esa banda. O el nivel de maduración. Viste, si no llegó a grabar un tema, todavía es como que está en una instancia previa. Porque no tenés que mostrar, además. O sea, todavía para estas instancias, el disco físico, una discusión eterna que tenemos en Estudio Urbano. O sea, el disco físico, decís vos. Sí. Ah, el soporte físico. Bueno, el físico es algo que se sigue entregando mucho en estas rondas de vinculaciones y de negocios. Lo pueden contar los periodistas o los productores que se van a veces con bolsas llenas de discos. Incluso cuando el disco suele ser como un desafío gráfico, está bueno. A la gente le gusta llevárselo. A veces el vinilo, ¿no? También es bien interesante que te lo regalen cuando estás como comprador. Mirá, yo no voy a ser una persona que va a decir sí o no de esto. No me atrevo. Creo que es el tema en discusión. Perdón. Pero, sin embargo, de los mejores resultados obtenidos por haber participado muchísimo y por acompañar hace años de elevaciones, te diría que el disco, el disco ese que vos fabricaste, que le pusiste toda la onda de diseño y qué sé yo, sigue siendo una herramienta de carta de presentación. Sí, yo creo que un poco también de esto se habla en el libro, el disco es cada vez más importante para el artista y su gestión, prensa, mercados, vinculaciones, etcétera, que para el público. Quizás el público no necesita tanto el disco físico como el propio artista para ofrecerlo como carta de presentación. Sí, sí, me animo a decir que sí. Pero no doy como, no es que, ah, bueno, ya se dijo que no sirve más el disco o, no, no, para nada. O sea, puede haber ya bandas que estén eligiendo no sacar físico y está perfecto. Y, bueno, en los próximos años entenderemos cuál es el resultado. Es muy nuevo también. ¿Nico? No lo escucho a Nico. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, sí. No, si hay algún otro mercado más que vos puedas destacar, nos preguntan eso, además de los que ya nombraste, como para que quienes nos están mirando en este momento también puedan indagar. Y, bueno, hagamos un repaso, voy de arriba hacia abajo. Film Pro de Guadalajara, circular en Colombia, Porto Musical en Brasil, pero igual no estoy segura si se está haciendo ahora o es cada dos años. Sim San Pablo en Brasil. Exib en Portugal, que es muy fuerte, la presencia de música iberoamericana, muy fuerte, muy importante. Primavera Pro en el marco del Primavera Sound, que es un festival de Barcelona. El Vic de Barcelona, que está buenísimo. El Vime de Bilbao. El Womex, que es itinerante. ¿Cuánta data? Igual, bastante data estamos tirando. Todas estas, toda esta data que estás diciendo, Pau, nosotros las vamos a anotar en el canal de YouTube. Sí, yo se las puedo pasar. Sí, después en Chile, Fluvial, Eimesur. Estoy olvidando uno en Chile que no me está saliendo el nombre y que está buenísimo también, que lo impulsa la sociedad chilena de autores. Que no me está saliendo, por si alguien ahí se atreve a ponerlo en el chat. En Argentina, hace muchos años tenemos el Bafim, Bafim, en Buenos Aires. El Mica, que se hace cada 2 años y es del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora, el CreaMásPI en Paraguay, que fue el año pasado y es excelente. En Tenerife, España, el Mapas. También lleva 2 o 3 ediciones. Se va a virtualizar. Prácticamente el 90% de los que dije se virtualizan. No tengo los datos reales de qué va a pasar con los de Argentina, pero... Es el pulsar en Chile, ¿no? Pulsar, exacto. Perfecto. Pulsar de Chile. Me está faltando, bueno, el LAMC. Les dije que estaba sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. El Cybert Southwest, que tiene un poco de mercado y otro poco más de conferencias, pero que también sé que sirve muchísimo a todo lo que es los sonidos del rock. Ay, seguro que me estoy olvidando de alguno y llega a haber algún colega ahí y me voy a odiar porque así terminaste de mi mercado. Así, no, así, desde la primera nombraste un variopinto impresionante. Gracias. Gracias en nombre de quien nos está mirando y hizo esta pregunta también. Bueno, Leán. Una más. Sí, Leán, la última, dale, vos. Dale, la última. Victoria dice, estaría bueno obtener esas capacitaciones aún sin haber estado seleccionado. Sí, bien. Muy buena pregunta. Muy buena, me encanta. Voy a contestarla. Este año teníamos un, y seguimos teniendo, un proyecto que el INAMU trabajó una marca para identificar todo este tipo de acciones y es para que también sea un logo y que acompañe a la música argentina del mundo, que es música argentina. Que si se miran, los que tengan a mano el flyer de esta actividad van a encontrar que está el logo del INAMU, el que todos conocemos, el que representa la institución. Y al lado hay uno que dice música argentina que también lleva la marquita del INAMU. Bueno, esa marca que aún no hemos presentado formalmente, es la marca que va a acompañar todas las acciones que tengan que ver con el fomento internacional. Y una de las acciones va a ser capacitar más allá de si participás de una convocatoria de fomento. Así que en breve también, lo que pasa es que nos estamos reconfigurando en función de las necesidades. Pero en breve vamos a poder lanzar la marca, vamos a poder sacar la nueva guía, vamos a poder largar las capacitaciones por todo el país. Bueno, ¿quién está con nosotros charlando? Paula Rivera. La verdad que una hora y media, una hora y media de mucha información, una charla que va a estar disponible para quienes la quieran repasar nuevamente. Leandro Márquez, coordinador de Estudio Urbano. Mi nombre es Nicolás Pfeiffer, productor de Estudio Urbano. Lean, cerrás vos directamente. No, bueno, mejor que la charla y tener la pau, como hablábamos ayer en la previa, era para dividirla en tres o cuatro encuentros más. Seguramente los vamos a ir haciendo. Sí, vamos a hacer capacitaciones. Sí, sí, a full. Pero bueno, me quedo mucho con la idea de la cercanía, de que internacionalizar el propio proyecto no es inalcanzable, no es imposible. Hay que laburar, hay que meterse adentro, convencerse de que es posible y, bueno, armar redes, conocer, preguntar y las herramientas. Nosotros en Estudio Urbano también nos preguntaron si vamos a volver con los cursos. Estamos en este momento adaptando nuestra actividad presencial a talleres y cursos a distancia, que se agotaron la mayoría, por suerte, increíble. Y, bueno, a la espera de ver si retomamos la cursada en la segunda parte del año. Pero sin duda vamos a seguir teniendo estos encuentros y... Buenísimo, qué bueno. Pau, algo que más que nos quieras decir, algo que haya quedado en el pintero, como para cerrar, algo que tengas... No, 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 que de este lado... Te deprimimos. No, yo estoy recontenta de este espacio, sobre todo, si pudimos llegar a contacto con este mundo de las frías y los mercados y otros no. Y entonces siempre está bueno seguir hablando y seguir transmitiendo y transmitirlo desde la experiencia también. Desde los aciertos y los errores que uno ha tenido. Yo llegué por primera vez a un mercado en el 2007 y casi me pongo a llorar el primer día cuando no entendía nada. Digo, hubiera estado bueno tener a alguien que me contara antes, no hablábamos del tema, así que está bueno empezar a hablarlo. Y está bueno que en los proyectos musicales también pase a ser uno de los desafíos y que se pongan a laburar en función de decir, bueno, nos vamos a elegir año que viene, no sé dónde, nos vamos a un mercado. Que también sea una instancia de proyección como una herramienta más. Y no, nada, como que estamos en un momento así como re duro, que duele muchísimo, pero que también estas acciones o estos programas que tiene nuestra institución, que es el INAMU, que es espectacular, que nos posibilita tanto, también se transformen en, no en problemas, sino que se transformen en, bueno, en trampolines a buscar soluciones y a buscar respuestas. O sea, no vamos a decir, no existe más esto, no va a haber más lo otro. No, para nada. O sea, vayamos amoldándonos, transformándonos, seamos capaces de ir adaptándonos y también, por supuesto, acompañar al sector que la está sufriendo, que la estamos sufriendo. Así que yo les agradezco muchísimo en mi nombre, en nombre del INAMU, Instituto Nacional de la Música, las puertas siempre están abiertas para seguir haciendo acciones. Les agradezco a Juan Manuel Vedati, a Enrique Abogadro, que hoy, con un simpático post, comentó también la actividad. Bueno, Enrique fue mi jefe en el Ministerio de Cultura. Así que, bueno, nada, y valoro muchísimo el laburo que hacen. No he ido mucho a Estudio Urbano, pero la última vez que fui, que también fuimos a una charla, disfruté mucho ese espacio y me hubiera encantado que hoy sea ahí y que nos hubiésemos tomado algo en el paquecito. Pero seguro nos vamos a encontrar, los felicito, los felicito y acá estoy a sus órdenes para lo que necesiten y saludo a todas esas personas que se han sumado esta tarde. Muy bien. Paula Rivera, Vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música de INAMU. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau.